Vosotros mirad qué sitioazo. Espectacular. ¿Eh, niña? Espectacular. Te tenemos todo. Solo nos falta una chavala, una chica, una señora, una mujer, una dulcinea. ¡Hostia! ¿Qué mierda hago yo aquí con la perra yo solo? Conectarme al Twitter. Bueno, tan tonto voy a estar. Pero mira qué sitio, ¿eh? La hijita parca y a coger, a coger. ¿Qué van a pasar? Cuatro, dos, cuatro no. Dos paisanos en todo el día. Dos paisanos. En su tractor. Claro, son los suficientes porque así controlan el territorio. Pero aquí está el tema. Mira, 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 mira. Aquí hay que echar unos jornalillos también de limpieza, ¿eh? No hay que echar del todo. Te aparcas ahí. Y ahí duermes. Y ahí estás en la gloria. Te haces un feguecito. Con tornillos. Tornillos. Lo otro no. Lo otro no. Lo otro tiene que ser encalladico. Y ya está. Mira qué bien. Y mañana sigue circulando. Tiene el bosquecillo. En este pinal. Tiene el bosquecillo. Lo que hemos pasado atrás al dejar la guía del tren es otro punto síndico. Muy bueno. Muy bueno. Pero claro. Las camaricas. Las camaricas. Grabando. Saltándose toda la ley de protección de datos. Que no hay institución que no lo haga. Que en todos los rinconcicos hay una camarica haciendo lo mismo saltándose toda la ley. Que hay que cortaros los huevos a todos. Por cabrones. Que lo queréis saber todo y no queréis que os controlen a vosotros. Lo siento por el insulto. Pero aquí es que es por un propio. Hijos de la gran puta. A mí sí. Controla. A ti no. No problemo. Tú problemo. Yo no problemo. Me cago en vuestros muertos. Tenían que reventar en vez de las farolicas. Tenían que reventar todas las cámaras que vayáis poniendo por las ciudades y por los pueblos. Subnormales. Ya van tres. No tenéis vergüenza ninguna, joder. Que hacéis todo controladito pero que a vosotros no os controlen. Mierda de sistema. Mierda. Mierda que es lo que soy. Bueno, yo creo que ya me he desahogado bien, ¿no? Ahí está el paisano, que le va a arar y va con la cría y con el perrillo. Y mira que si te ha zoado a dormir. Yo creo que la última vez estuve aquí. Ahí me eché yo a zoar. Claro, si venía del otro lado para arriba llegué aquí y si no ni puta idea. ¿Qué más da? Pero el sitio es fenómeno, joder. Bueno, periquitos que los abren. Te lavas. Tienes agua. Para pasar el rato. Para salir, para salir. Las camaricas. Las camaricas. Ya os lo he dicho. Como los farolicos. Tenían que estar todas reventadas. Sobre todo las que tenéis encubiertas. Que sois demasiado espabilados. Que os creéis que somos gilipollas. Y todos no lo somos. A ver si os enteráis ya de una vez, hombre. Que no somos todos gilipollas. Que se vive muy bien siendo la gran mayoría mascarilla, vacuna y voto. Que se vive muy bien. Que esa democracia de mierda ya está más que averiguada desde que salieron los griegos. Joder. Dando por culo. Ya está bien. Mira qué sitio. Fenómeno. Bueno, pues no vas para adelante. Ahí me aparco yo y duermo en la gloria. Y no le molesto a nadie. Y al revés. Al paisano le cuido el territorio para que no venga el rumano y se lleve el puto periquito. O sea, ese aspersor. Fenómeno. Aquí hay una granja. Ahí, sola. Que llega el gitanico Antón hablando curva y arrasa con todo lo que pille porque le suda la polla y el chocho. Estas sí que van en igualdad. Que viene el moro. Bueno, el negrito, mira, el negrito ya no viene y hace daño. Ese daño no lo hace porque allí vienen ya con otra escuela. Además, como aquí, como los musulmanes son para eso muy apretados. Los negritos están todos controlados. No nos van a pasar penas así porque sí. Van de punto a punto ya averiguados. No hay cosa más triste ni más ovejuna. Borregos directos, ya absolutos. Y los traen aquí, evidentemente, porque aquí son más productivos. Y encima, baratísimos. Qué lástima de humanidad. Y yo no soy quien para salvar a esas criaturas. Pero sí para decirles que conmigo no. Que, chaval, que te has equivocado de sistema. Que te has equivocado de papá, de mamá y que te has equivocado de casa. Punto. Grabadoras imágenes todas reventadas tenían que estar. Y eso lo digo yo con todas sus letras. Por sus normales tanto abusar. Cabrones tanto abusar. Cómodo. Nómina fija. Incentivo. Y ahora por el bicho también otro plus. No dais más asco porque no podéis. Subnormales. No dais más asco. Cumplo órdenes. Ey, ladra. Eso es lo que soy. Perro. Y luego cumplo órdenes, cumplo órdenes. Es lo que me mandan. Vete a la mierda, Julay. Pues quítate del medio subnormal. No me vengas a mí luego con malas conciencias. si lo estás haciendo a posta. Con conciencia y seis adredes. Gilipollas. Sí, sí, que te lo digo a ti y a todos los que son como tú. Que soy masa borrega. Que soy masa y armado. Pues a mí solo me hace falta esta. Y aunque me la cortasen todavía me quedaría esta. Y aunque me la cortasen todavía me quedaría algo. Y si no me quedase nada me quedaría la divinidad. Cosa que nunca la voy a poder tocar. Eso jamás. Jamás. Y yo no soy ningún héroe ni ningún valiente. Ningún héroe ni ningún valiente. Alfalfa. Va a vosotros. Bonito esto, ¿eh, Iriña? Bonito, ¿verdad? Pues claro que lo es. Y nosotros lo estamos viviendo. Y por eso lo muestro. Para que por lo menos alguno, el que no pueda que lo viva de aquella manera. Pero que sepa que se vive. También hay que sufrirlo. También hay que sufrirlo. No vayamos a pensar que es todo esteta. Que es todo esteta. Mira. La mano del hombre. Y la propia naturaleza. Toscana. Mejorado. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Rodeado. Mitalia. Emilia Romana. Bien podría serlo. Venecia. Bien podría serlo. Mitalia. Albacete. España. Hijos de la misma Roma. De la misma mierda. Y las nubes que hoy son espectaculares. Hoy me recuerda mucho a las de Baleares. No hay nada más bonita que las nubes que tiene el interior de Baleares. Pero así, tal cual. Ahí es donde nació nuestro supertenista. Pues allí. ¡Guau! Con sus almendros y tal. ¡Bop, bop, bop, bop! Las nubes más chulas y más bonitas que yo he visto jamás. En Palma de Mallorca. En... ¡Deutsch! ¡Eisland! ¡Ah! Se acabó. Pues eso. Seguid grabando. Que como farolillos. Como ese sol que brilla. Pues como farolillos. Todas las cámaras que tenéis puestas en todo edificio. En todo edificio. En toda calle. En toda institución. Pública. Privada. O encubierta. Tenían que estar reventadas. O ibais a cagar. La pata abajo. O ibais a cagar. Pero lo bueno que tiene todo esto es que aunque os creéis seguros porque sois vosotros los que os creéis seguros no os regaláis seguridad. Porque la vendéis. Y encima cuando digo vendéis quiere decir que no la ofrecéis ni nadáis. Sino que la vendéis. O traicionáis al propio cliente. Lo mejor es que luego con un botoncito se fue todo al carajo. Es lo mejor que tiene todo esto de la tecnología. Que para el bueno es un mal. Pero para el mal también como es un bien puede ser su destrucción. El que hizo la ley hizo la trampa. Y también como la hizo caerá en ella. Eso no falla. ¡Hala! Por inútiles. Así que poned muchas camarillas. Muchas, muchas, muchas. Y controladlo todo cómodamente. Cómodamente. Fantasma.